La institución financiera Bancaul dio a conocer el lanzamiento de una aplicación para dispositivos móviles, con el fin de que los clientes puedan realizar operaciones bancarias de manera simple mediante el teléfono celular. El Banco Sin Sucursales en México refiere que la aplicación permitirá al interesado consultar saldos, verificar movimientos, realizar transferencias electrónicas interbancarias SPAY, dar de alta cuentas de terceros para realizar transferencias y contar con token virtual, el cual genera claves para realizar operaciones de manera segura. La herramienta está disponible para equipos con sistema operativo Android y en las próximas semanas para iOS. Con información de agencias, para El Economista TV, Violeta Moreno.